Han pasado por infinidad de operaciones y tratamientos. Algunos tienen más posibilidades de recuperarse que otros, pero ninguno tiene su futuro asegurado. Incertidumbre total es la que viven día con día. Aunque sobrevivió a la explosión, Aarón García Flores, de 28 años de edad, asegura estar muerto en vida. Sus manos, recientemente operadas, resultaron afectadas y no puede moverlas. Señala que tanto Pemex como Yantza, la empresa para la que trabajaba antes del incidente, no le han otorgado asistencia económica como lo prometieron. Decirle a la compañía que en ese momento estuvimos delicados de salud, ya casi muriéndonos nosotros, nos prometieron muchas cosas junto con Pemex. Fueron a verme hasta Monterrey a decirme que me iban a apoyar al 100% y hasta la fecha, seis meses después, no he recibido ninguna ayuda. Yo aquí tengo mil lesiones todavía, todavía no me recupero. Mi familia es la que está sufriendo. Nosotros no nos murimos, no estamos en una sepultura, pero desgraciadamente estamos muertos en vida, señores. Otro de los afectados, Luis Javier Mendiolla Chávez, de 34 años de edad, asegura que la empresa Inorcosa, en la cual era empleado, lo ha apoyado en su rehabilitación, mas Pemex no lo ha hecho como lo prometió. Indignado, opina sobre la decisión de la paraestatal de reservar el dictamen del accidente hasta el año 2025. Yo creo que se nos olvida, a lo mejor ya dentro de dos años, para ver si me acuerdo que alguna vez sufrieron un accidente. Pero bueno, no sé a quién quieran proteger, lo que, no sé, a lo mejor voy a hablar de más allá, pero lo que yo sé que según protegen a ciertas compañías que estaban involucradas en el diseño y mantenimiento de la planta. Los entrevistados asienten que Pemex en nada les ha ayudado. Ni siquiera saben por lo que han pasado para recobrar su vitalidad, ni lo que actualmente pasan para poder subsistir junto con sus familias. Con imágenes de Ismael Eligio para La Voz, informó Abraham Pineda. Gracias por ver el video.